Música Alza india de mi tierra con rumores pajonales Son tu nota los vaguales retozando en un tapé Y soy lento de una buena sosteniendo a su querido Que cayera malherido por tu culpa, chamame Música Música La suena los acordeones con su ritmo inconfundible Ya se pulsan la guitarra con sabor al litoral Al escanto el cardenal, la calambre y el zorsal Brotan suspiros de bailas al costado del tapé Porque en compas genuino ha llegado Juancito Buenaga El cultur del chamame Música Muy bien para esas marejas Y se está poniendo herida la bailante Música 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 Muchas gracias Buenas noches Viral Rosario ¿Cómo lo están pasando? ¿Quieren seguir bailando? Sí, Mario Millán Medina Bueno, Mario Millán Medina entonces Ahí va Música Esa es una discusión Porque un pato no puede llenar Tomela así como quiera Que no me la van a quitar No me la voy a llevar A que venga el de Goyano Patearse después la mano Que le voy a tantear Esta es la oportunidad Demóstrale que la quiero Pues yo soy un robertero No me la van a quitar Yo me la voy a llevar Me viste o no le guste Cuando la se chama poste Todita la hija Música Música No me miren No me toquen No me agarren No me apaguen Que me decimos a mí Que le voy a pelear A mí que los siguen todos Si me dan apaguen A la persona Le chantieron a por el sal Y que le voy a cantar Porque aquí por una guapada Me pongo la voz a chinchear ¿Por qué me van a quitar? Eso yo no me lo sé Yo ya andaré entre la gente Y bailaré en sociedad Y no porque se ha de ser Que me van a quitar Buenísimo, buenos bailarines Seguimos Gracias por su aplauso Seguimos entonces Vamos a otro tema entonces Porque esta gente quiere bailar De Juancito Buenaga Él lo ha titulado Parada Pucheta Ahí va Ahí va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchos años han pasado Y es imposible olvidar Recordar junto a Buenaga Cuando íbamos a tocar Ve allá en Parada Pucheta Un pueblito sin igual Recorrimos sus calles de tierra Donde entregamos nuestro cantar Hoy el progreso dice presente Y con sorpresa supo cerrar Sus escuelas, plazas y afalto Que con orgullo lucen su baile Y esta es la música La alegría La alegría El ritmo inconfundible De Juancito Buenaga Y su conjunto Echamigo ¡Suscríbete al canal! 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 Otra vueltita para el zapateo Y se puso linda la bailante chanigo Don Aflosca Villa de Rosario Don Aflosca Villa de Rosario Don Aflosca Villa de Rosario Y hasta el pecho colorado Parece haber madrugado Despertando al albardón Al mojarse el poema Con el rocío de la aurora Llora su luto el caraú En la laguna, doctora Que bien que baila la moza Es el ritmo inconfundible De Juancito Benara Y su conjunto Desde Curuzucu Aquí a correr Mucho amigo Con el poema De Juancito Benara Ya no hi 정o Con el ángel Número Música Buenísimo por los bailarines, chamigos Están bailando los mozos también Los mozos han solicitado un tema en especial Maestro, no sé si está en su inspectorio Han solicitado puento Montecasero Me pidieron allá los mozos Muy bien atendido toda la gente Así que muchas gracias a la comisión Y a ver si... Bueno Seguimos entonces Vamos a brindar un fuerte aplauso Para la gente del sonido A ver el aplauso de ustedes Ok Gonzalo Pinto, que sonido por Dios Gracias Gonzalo Para la gente de Radio Chajarí También que están transmitiendo en directo Para el amigo Perdomo y compañía La locutora es de acá de Villa Rosario Así nomás No sé cómo se llama pero bueno María Laura María Laura Mi Uruguay que no me llevaste A esa santina que yo quise tanto Ponte casero de mis recuerdos Allá en tu pueblo siempre la espero Porque lo es justo vivir llorando Saben tu barrio de mis tristezas Mi comida y el seminario Barrio de la chica y cuantas veces Ocho de las noches como florece En la cordillosa de Altavirán Ocho de las noches que van a las noches como florece ¡Gracias! 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 Qué lindo que se puso la fiesta Gracias, gracias a toda la gente que están aplaudiendo Gracias a los bailarines, a los zapatadores Bueno, atención, un niño perdido A ver, la mamá, el papá Felipe se llama y está contento acá porque está con nosotros Natalia se llama la mamá, dice A ver, ya viene la mami ahí Un niño perdido, ¿dónde está? Felipe se encuentra acá en el escenario A ver, amigo Medina, venga el amigo Medina a decir un recitado ¿Dónde está Medina? Medina, venga al escenario Y también canta, así que... Acá le costaba, estaba preparado en la gatera Duermen tranquila las calles allá en Curuzú Orilla Los barrios del centenario Belgrano y Aguarrincón Mientras detrás de una puerta deshecha de hierro y lata Un acordeón se desata con polcas y chamamé Mientras viejas bolicheras mercando caña y tabaco Lucen el color de los trapos Según sea el comité Curuzú Coatía, tierra querida Con la cuna que nunca quería olvidar Con ella guarda todo el tesoro de mi bohemia y de mi soñar Cuando recuerdo dicha y al lago de ti distante yo disfruté Más nada eso se ha comparado con la pureza de aquel ayer Barrio Don Bosco, Villa del Grano Barrio La Tosca y Aguarrincón Su bello centro y el centenario Lo llevo dentro del corazón Su antigua plaza rincon florido Donde una tarde le dije adiós Aquella novia que con el tiempo de mi recuerdo no se apartó Triste, muy triste traigo en la mente De aquel pasado que en ti viví Mi vieja casa, mi madrecita Supo que se me hizo cuando partí Barrio Don Bosco, Villa del Grano Barrio La Tosca y Aguarrincón Su bello centro y el centenario Lo llevo dentro del corazón Barrio Don Bosco, Villa del Grano Barrio La Tosca y Aguarrincón Su bello centro y el centenario Lo llevo dentro del corazón Barrio Don Bosco, Villa del Grano Muchas gracias Juancito Buenaga Un gusto realmente Gracias a los muchachos Porque eres la flor del Chaco Yo te canto Puerto Tirol Para mí fuiste el crisol que forjó mi entendimiento Con profundo sentimiento junto a mi peregrinar Yo siempre te he de cantar Al compás de mi instrumento De noches primaverales Al reflejo de la luna Dibujaba en la laguna Cantaban mis paligales Aprendí en los quebrachales Pasan la vida cantando Y mis versos y dejando Cualmente quedan los panales ¡Ahí va! Y el sapo callado Tiro el cuenflito florido Rinconcito abandonado Evocando mis pasados Yo jamás te olvidaré Mientras viva llevaré Con un recuerdo querido Pues en el chaco ha sido Donde pase mi niñez Y a orilla del río negro Escuché Escuché Por primera Conducemos La verdadera El amor De una mujer Mientras viva llevaré Con un recuerdo querido Pues en el chaco ha sido Donde pase mi niñez Oh Puerto Tirol Oh Puerto Tirol Pueblito de Chaco Macho Como el quebracho El color Muchas gracias señor Gracias a usted Gracias al público Vamos a invitar al intendente Que tenemos algo Para entregarle Bueno Os vamos a invitar A la señora intendente Municipal de acá De Villa del Rosario Que venga al escenario Tenemos algo Para entregarle Por favor A la señora intendente Buenas noches ¿Cómo le va? ¿Va Eva gente? ¿De Guajay Para el lugar de mí? No, no hay Guajay ¿Cómo andan? ¿Va Eva? ¿Va Eva? ¿Va Eva? Esto es entre ríos Amigo está viviendo El chamamé Y nosotros estamos viviendo Nuestra fiesta nacional Del chamamé Y lo queremos invitar Para el Nosotros vamos a estar El viernes 24 Por la televisión pública Y por T5 satelital En la fiesta nacional En el anfiteatro Cocomarola Y el 25 Vamos a estar En la bailante Del puente Pexoa A las 6 y media De la tarde Así que Con ese pequeño calor Se baila igual Pero hay que bailar ¿Qué va a hacer? Y acá tenemos Un recordatorio De nuestra fiesta nacional Del chamamé Que nos han entregado Para que le entreguemos A la señora intendente Municipal Para que quede Acá en el pueblo Para que puedan leer Estos libros Estas revistas extraordinarias De la fiesta nacional Del chamamé Que sale año a año Así que acá va a quedar En manos de la intendente No la veo Por ahí viene la intendente Ahí Vamos a entregar a ella Personalmente Como patrimonio De Villa del Rosario Que quede en esta revista Intendente Agradezco a Juancito Las revistas Son unos anuarios Y dice Me cansé Porque estaba bailando Con Don Perero Que es un personaje Estábamos bailando Tu chamamé Y nos cansamos Que bien la intendente Bailando Merece un aplauso Señores Esto es defender La cultura Y no hablar macana Viva la intendente Villa del Rosario Nomás Las revistas Él está promocionando Su corriente Querido Y nosotros Tenemos mucho Correntino Mucho hermano Correntino Que ha venido A ser grande También a esta Villa Del Rosario Así que para nosotros Es un honor Que vos los representes Esta noche Muy bien Muchas gracias Y un saludo Para todo Corrientes Porque tienen Pallé Gracias gente A seguir bailando Algo más movido Algo movido Hola Hola Sí Bueno Sol mayor Sol mayor Dijo Vamos a ver Si baila La intendente Este tema Ya O Música El gaucho pachanguero que baila la chamara, que alegra la bailante al gauchito parrandero La gente le hace palma al gauchito pachanguero, que canta, ríe y baila, contagia al mundo entero Ay, 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 el gaucho pachanguero, ay, 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 con su lindo sombrero Ay, 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 bailando los divierte, ay, 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 contaje al mundo entero Música Música El gaucho pachanguero que baila la chamara, que alegra la bailante al gauchito parrandero La gente le hace palma al gauchito pachanguero, que canta, ríe y baila, contagia al mundo entero Ay, 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 el gaucho pachanguero, ay, 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 con su lindo sombrero Ay, 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 bailando los divierte, ay, 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 contaje al mundo entero Eso, ¡jueva, jueva, jueva, jueva! Música ¡Qué bien que baila esta gente, sí! Qué bien que baila esta gente Bueno, vamos a invitar a un amigo que ha grabado en uno de los discos de Juancito Buenaga De tanto que tiene, de los treinta y pico de discos Hemos invitado, Juancito le invitó para grabar en un trabajo de él Nosotros le invitamos Nosotros, sí, la verdad que nosotros, bueno Al amigo Mingocho Vera que venga al escenario Mingocho Venga Mingocho, a ver el aplauso de ustedes Un hijo, acá de Villa Rosario Venga Mingocho Para que baile el amigo Aníbal Perdomo Ahí con María Laura, creo que es Gromenida Gromenida, María Laura Gromenida, sí Bueno, Juancito le va a dar Le va a dar la acordeón que toque Mingocho con nosotros, vamos a acompañarla Que músico Mingocho, un gran amigo, una persona A ver, fuerte, fuerte ese aplauso Apóyenlo a este, porque este es nuestro apoyo Y es los músicos serios que tiene Entre Ríos, señores A ver, fuerte, 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 fuerte ¡Gracias! Música 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 ¡Fuerte el aplauso para Mengocho Vera! Música Otra dicen Vamos, a ver amigo Rigoni con su bandoneón Venga al escenario también A ver, el aplauso para Rigoni Le invitamos, sí Que venga Rigoni al escenario Venga Rigoni Muy apuradito le sacamos, pero bueno Música 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 Bueno Va a tocar otro Bengocho mientras prepara el micrófono y todo Bueno, ahora sí La acordeón Rigoni también Ahora se fue La segunda acordeón de Buenaga se va Sí, porque ya tiene más de 30 años Se jubila enseguida Sí, ya le jubila Juancito Así que Música 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 fuerte el aplauso para Rigoni Mingó Chovera que bien que toca nuestro muchacho como suenan los acordeoles che bueno al final ahora vamos a tocar un tema todos juntos así que vamos a invitarle a todos Mingócho y todos los muchachos vamos a unir corriente con Entre Ríos seguimos la fiesta y aguantan los bailarines muy lindo y al público que están escuchando, están sentaditos escuchando por supuesto, y a los bailarines y a la señora intendente municipal también por confiar en nosotros, muchísimas gracias a todos los organizadores, al sonido así que a ustedes por venir muchas gracias a ver el aplauso para el intendente por favor fuerte el aplauso hay que cuidar al intendente por ahí viene también el amigo Toto Moreira así que Don Ambrosio Miño entonces El Gato Moro El Gato Moro en la selva abre una humilde ventana abre una humilde ventana y en un galope tendido se pierden los males sales con la huayna que robó con la huayna que robó y el zapateo ¡Viva! Es el ritmo de Juancito Benaga y su conjunto y su conjunto ¡Viva! Otra vueltita Aguando los zapateadores Vamos, vamos Hoy a la dama se escucha Que bien que baila esta gente Para Carlito Villalba y señora Que se van a bailar Claudia y Lalo Eso Eso Y se puso linda la fiesta Va a seguir bailando No nos aflojen los bailarines Vamos Vamos Villa Rosario Al bajar al centenario Ni falta que me anunciaran Que todito el rancherío Tan solo por su relincho y su sonar de coscoja Sabían que yo llegaba Oh, gigabytes Y un soñad que nunca me dejaban Porque al quedar de sin plata Recuperaba en tus patas Lo que perdía la taba ¡Gracias! 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 Muchas gracias, Villa Rosario, por confiar en nosotros. Muchas gracias por tanto cariño y afecto. Muchísimas gracias. De Juancito Buenaga y Nelly de Argentina Zenón, ellos lo han titulado Monte Florido. ¡Gracias! 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 Olvida mi bien, el enlojo aquel, así nuestro amor irá de nacer, porque comprendí que no sé vivir. Así siento querer. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias, Villa del Rosario! ¡Gracias, G餅! ¡Gracias, Mingo Chabera! ¡Muchísimas gracias! ¡El aplauso bien alto! ¡Urusu, Cuatiá, Villa del Rosario! fusionados en esta gran noche maravillosa noche en la vigésima segunda fiesta provincial del inmigrante y creo que este público lo pide lo merece y usted también amigo Juancito lo denominamos ya como un hijo de Villa del Rosario y se ha dado cuenta en el público bienvenido será siempre gracias así que cerramos esta noche su presentación dicen que el que toca nunca baila Juancito, pero me gustaría verlo zapatear a usted, lo desafío lo desafío levantamos el aplauso Juancito Huelaga, Mingo Choveira en el escenario María Jesús Runer Granja San Antonio vamos a hacerle entonces ¡Gracias! 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 Yo soy como la perdiz que anda por los quemados que anda por los quemados de alguien de Ben Chiquino pero soy bien enamorado zapateado de Sergio ahora sí nos vamos Y así cantina su gente Con su habitual característica musical Se despiden de todos ustedes Juancito Huelaga y su conjunto El Cultura del Chiamamé Gracias, Miguel Rosario, gracias Le dejamos nuestros corazones